Fue coordinador de comunicación del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 del Instituto Nacional de Estadística. Y realmente ya hay una frenética actividad. Bien sabemos que el Censo Nacional va a visitar alrededor de un millón novecientos mil hogares. También esa zona de Itapúa que es bastante productiva, que es bastante, digamos, turística, en este momento centraliza uno de los focos de atención de lo que es este gran operativo. Ahí todavía se necesitan la zona de Itapúa censistas y supervisores. O sea, que la gente que quiera participar como censista y supervisor y ser parte de esta gran fiesta ciudadana, aún puede hacerlo entrando en las redes sociales del Instituto Nacional de Estadística www.ine.gov.p y entonces ser parte ya como censista o supervisor. Invitamos a toda la gente joven, gente mayor, mujeres, todos los que quieran ser parte de este operativo, todavía se puede inscribir en la plataforma. Ya se llega prácticamente al ochenta, ochenta y cinco por ciento de la cantidad requerida. Entonces, si la gente aún está interesada, hay cupos aún ahí en la zona de Itapúa para que puedan participar. Y naturalmente, lo que se va a medir va a ser muy importante para conocer cómo estamos a nivel del impacto post-COVID, la situación de la salud, la educación, el empleo, la situación de la discapacidad. Hay que recordar también que dentro de este censo se hace el cuarto censo indígena nacional y más de doscientos mil paraguayos van a salir ese día entonces para hacer el censo en los diversos puntos de la República. Y hay que recordar que el censo en la zona urbana es de un solo día. El censo que le denomina de hecho, pero que en las zonas rurales se va a extender por quince días más por la distancia que hay a veces entre uno y otro establecimiento en las campañas. Pero esperamos que esto sea un éxito. En estos momentos la logística ya están repartiendo los útiles, los materiales y los kits de alimentos también que van a contar los censistas en estos días, ¿verdad? Y los talleres de capacitación también ya se han iniciado virtualmente y ya en la última etapa van a ser presenciales en los distintos distritos de la República, compañero Galano. Hay que informarte que el decreto del Poder Ejecutivo indica que el operativo se inicia de las cinco de la mañana hasta las dieciocho horas. En ese periodo de tiempo ningún ciudadano es recomendable que no se mueva de su hogar. Todos van a estar cerrados. Eso establece el decreto. Tanto supermercados, estaciones de servicios, todo lugar donde pueda consultar la atención de la gente de transporte público tampoco se prohíbe la circulación en ese horario. Pero lo que se quiere es más bien hacer conciencia de que la gente respete esta decisión, este decreto para que el censo pueda ser un éxito, ¿verdad? Entonces, también en la zona de Itapuá que sabemos que es un importante foco turístico y comercial también, pues la idea es que este censo sea también un éxito en esta zona del país. La medida que se tenga toda la información requerida, eso va a servir para la formulación de políticas públicas que puedan ayudar incluso al mayor crecimiento también de esta progresista zona de Itapuá, ¿verdad?